Brutal. Intentó matar y lo dejaron libre. Indignante, subió video festejando. Ya te voy a clavar. Acabé de apuñalar uno tranqui ahí. Miren lo que me hizo. Esto nomás. Pero lo apuñalé así. Y listo. Todo el cuello, la ariga. Todo esto, la ariga. Ya saben, gente. Activo. Y bueno, me hicieron tocar el pianito la comisaría. Acabé de apuñalar uno tranqui. La verdad es que uno no entiende cómo esto puede llegar a ser algo para publicar como si fuera un orgullo. Esto fue en Puerto Deseado. Esto es en el inspirante. Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz. Hay que recalcarlo porque este hombre entró a la comisaría después de lo que hizo y salió. Exactamente. Y en Puerto Deseado no hay muchas comisarías. No, de hecho, Emma, lo que tenemos que decir es que terminó siendo llevado, si no entiendo mal, tiene 18 o 19 años, terminó siendo llevado a la comisaría por su propia madre. Sí, es así, Ana, este joven de 18 años, Elía Castro. A ver, él primero publica este video que vimos recién, que hace alarde de cómo apuñaló a otro joven de 20 que lo dejó herido de gravedad y que es trasladado al hospital de la zona. Bueno, él sube ese video diciendo todo lo que hizo y mostrando a pequeñas un corte en uno de los dedos lleno de manchas de sangre. Bueno, ¿qué pasa? La madre también ve estos videos, se realizan y él va a la comisaría. Ahí lo notifican. En ese momento, luego de la notificación policial, es donde graba un segundo video y también lo sube a las redes sociales, donde dice que le pisó, donde dice que, perdón, le tocó el pianito, es decir, que le tomaron las huellas de actividades en esta comisaría. Ahora, en el medio de esto que nos estás contando, Emma, yo te tengo que consultar, te tengo que preguntar lo siguiente. ¿Está detenido? ¿Por qué es mayor de edad? ¿Por qué está suelto? Claro, hay una tentativa de homicidio. No sé en qué circunstancias se encuentra este joven, sé que hasta último momento estaba compensado, pero grave. Sí, bueno, ahora, ¿qué pasó con este acusado? Repetimos, después de hacer este ingreso a la comisaría de notificarlo, grabo un nuevo video, sí, mostrando, explicando, contando, mejor dicho, lo que había pasado en la comisaría. Y siguiendo, lo siguió amenazando a esta víctima que obviamente estaba internado en el hospital. Es ahí cuando la policía toma nuevamente intervención en el hecho y lo detiene. Este joven, obviamente, por orden de un juez de la zona, es que fue detenido finalmente por esta tentativa de homicidio y obviamente por las amenazas públicas que hizo, porque la subió en la red social. Vamos a ver el segundo video que grabó él, después de haber salido de la comisaría, hasta que lo detuvieron, ¿no? Porque si les asombra, les llama la atención la manera en la que se refiere a la víctima, presten atención a cómo habla nuevamente de la víctima en este otro video. Salvar un par de fotos ahí, como todo fachero que soy, con tatuaje y todo. Ahí, foto para allá, foto para allá. Todo por el putito este de mierda. Ya le va a caer, te voy a encontrar y te voy a matar, gato, te voy a matar, guacho. Esta te la zafaste de onda nomás que estaba de buen humor nomás yo. Le pinché de onda nomás ahí, gordo. ¡Pum! Te iba a explotar ahí, gordo de mierda. Bueno, mucha universidad, mucho estudio se nota en este chico, ¿no? La verdad que, otra vez, insisto con lo mismo. La educación donde está. Estaba de buen humor. Sí, te pinché de onda, estaba de buen humor. Emanuel, habla de que en realidad no lo terminó matando porque tenía un buen día. Chicos, es algo que la verdad termina siendo... No sé, no sé ni cómo inscribirlo. Es que él mismo se declara culpable, no solamente eso, sino que además está diciendo que lo va a volver a hacer. Este tipo no tiene que salir más de la cárcel. No sé, se me ocurre, Ema. Sí, a ver, ya empezó, fue un error haberlo liberado, dejarlo, mejor dicho, libre una vez que fue notificado. Él mismo lo cuenta. Fui, toqué el pianito, mostré las huellas, puse las huellas, me notificaron y nada más. Ahora, después sí, ahí fue la amenaza más grande. Decía que cuando lo iba a encontrar, lo iba a terminar matando. Y que no lo hizo porque tenía un buen día, que de onda lo pinchó. Bueno, finalmente está detenido y va a tener varios cargos por qué afrontar. No solo las amenazas, sino estas lesiones graves o el intento de homicidio. De ver cómo caratulan el juzgado estas causas que, obviamente, puede ser una tentativa de homicidio. Por este apuñalamiento, este joven que recibió varias apuñaladas luego de una pelea en la ciudad de Puerto Deseado. Muy bien, provincia de Santa Cruz.